La lupa, para ver mis defectos, que de a montaña se agrupan No me los tengas en cuenta, que comparado con lo que siento por ti Son una cosa diminuta Toda mi casa se llenó de grietas, es demasiado el amor Y hasta que se revienta, amame más despacio Que estoy vendiendo todo lo que tengo, para hacerle más espacio Dime que estamos esperando, que ya se asoma el futuro Lluví en la esquina doblando ¡Vayámonos de acá! ¡Vayámonos de acá! ¡Vayámonos de acá! ¡Vayámonos de acá! Lluví en la esquina doblando ¡Vayámonos de acá! 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 El trécaquiliada Ánceres Tu Rapunzel ¡No me faltará ! ¡Venamos bien muchachitos, que tengan tus ojitos! La lupa Para ver mis defectos Que de a montaña se agrupan No me los tengas en cuenta Comparado con lo que siento por ti Son una cosa diminuta Toda mi casa se llena de grietas Es demasiado el amor Y hasta que se revienta Amame más despacio Que estoy vendiendo todo lo que tengo Para hacer Más espacio Dime que estamos esperando Que ya se asoma el futuro Yo vi en la esquina doblando Vayámonos de acá Please a nuestro lugar Feliz al lado del mar Y dejémoslo atrás Vayámonos de acá Please a nuestro lugar Feliz al lado del mar Contigo no me falta No me faltará Contigo no me falta No me faltará Y si en nuestra casa lo que te preocupa Si tú quieres te leo Un libro de arquitectura Pero no vale la pena Pero no vale la pena No vale la pena Que no conozco a nadie mejor que yo Haciendo castillo Haciendo castillos de arena Y de que estamos esperando Que ya se asoma el futuro Lo vi en la esquina doblando Vayámonos de acá Please a nuestro lugar Feliz al lado del mar Y dejemos todo atrás Vayámonos de acá Please a nuestro lugar Feliz al lado del mar Contigo no me falta No me falta nada No me falta nada No me falta nada Yeah Que me va a faltar bebé No me falta nada Un matadito y una trencita De la playita mi amor No me falta nada Entre casquillas De hacer tu ratusel No me falta nada Venamos bien muchachitos Que tengan tus oídos Yeah Ni de no 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 Ni de Solo Cada diablos Para ver mis defectos Que de la montaña se agrupan No me los tengas en cuenta Y comparado con lo que siento por ti Son una cosa diminuta Toda mi casa se llena de grietas Es demasiado el amor Y hasta que se revienta Amame más despacio Que estoy vendiendo todo lo que tengo Para hacer Amame más despacio Dime que estamos esperando Que ya se asoma el futuro Yo vi en la esquina doblando Vayámonos de acá Peace a nuestro lugar Feliz al lado del bar Y dejemos todo atrás Vayámonos de acá Peace a nuestro lugar Feliz al lado del bar Contigo no me falta Contigo no me falta Contigo no me falta No me falta Y si en nuestra casa lo que te preocupa Si tú quieres Un libro de arquitectura Pero no vale la pena No vale la pena Que no conozco a nadie mejor que yo Haciendo castillos de arena Dime que estamos esperando Dime que estamos esperando Que ya se asoma el futuro Lo vi en la esquina doblando Lo vi en la esquina doblando Vayámonos de acá Peace a nuestro lugar Feliz al lado del bar Y dejemos todo atrás Vayámonos de acá Peace a nuestro lugar Feliz al lado del bar Contigo no me falta No me falta nada No me falta nada Yeah Que me va a faltar bebé No me falta nada Un matadito y una trencita De la playita mi amor No me falta nada Entre castillas Naceré tu ratucel No me falta nada Venamos bien muchachitos Y que tengan tus oídos Yeah Ya diminuta Toda mi casa se llenó de grietas Es demasiado el amor Y hasta que se revienta Amame más despacio Que estoy vendiendo todo lo que tengo Para hacerme más espacio Dime que estamos esperando Que ya se asoma el futuro Lo vi en la esquina doblando Vayámonos de acá Peace a nuestro lugar Feliz al lado del bar Y dejemos todo atrás Vayámonos de acá Peace a nuestro lugar Feliz al lado del bar Contigo no me falta No me faltará Contigo no me falta No me faltará Y si en nuestra casa Lo que te preocupa Si tú quieres te leo Un libro de arquitectura Pero no vale la pena No vale la pena Que no conozco a nadie mejor que yo Haciendo castillos de arena Dime que estamos esperando Que ya se asoma el futuro Lo vi en la esquina doblando Oh Oh Vayámonos de acá Peace a nuestro lugar Feliz al lado del bar Y dejemos todo atrás Vayámonos de acá Peace a nuestro lugar Feliz al lado del bar Contigo no me falta No me falta nada No me falta nada Yeah Yeah Que me va a faltar bebé No me falta nada Un matadito Y una trencita De la playita mi amor No me falta nada Entre castillas De hacer tu ratucel No me falta nada Vengamos bien muchachitos Y que tengan tus oídos Para ver mis defectos Que de a montaña se agrupan No me los tengas en cuenta Y comparado con lo que siento por ti Son una cosa diminuta Toda mi casa se llena de grietas Es demasiado el amor Y hasta que se revienta Amame más despacio Que estoy vendiendo todo lo que tengo Para hacer Para hacer Más espacio Dime que estamos esperando Que ya se asoma el futuro Yo vi en la esquina doblando Yo vi en la esquina doblando Yo vi en la esquina doblando Dime que están en la esquina doblando Contigo no me falta, no me faltará Y si en nuestra casa lo que te preocupa Si tú quieres me leo Un libro de arquitectura Pero no vale la pena No vale la pena Que no conozco a nadie mejor que yo Haciendo castillos de arena Y de qué estamos esperando Que ya se asoma el futuro Lo vi en la esquina doblando Vayámonos de acá Peace a nuestro lugar Feliz al lado del mar Y leguemos todo atrás Vayámonos de acá Peace a nuestro lugar Feliz al lado del mar Contigo no me falta, no me faltará No me falta, no me faltará No me falta, no me faltará Un matadito y una trencita De la playita mi amor No me faltará Entre cachillas De hacer tu rapuzel No me faltará Venamos bien muchachitos Y que tengan tus ojitos No me falta, no me faltará Para ver mis defectos Que de a montaña se agrupan No me los tengas en cuenta Que comparado con lo que siento por ti Son una cosa diminuta Toda mi casa se llena de grietas Es demasiado el amor Y hasta que se revienta Amame más despacio Que estoy vendiendo todo lo que tengo Para hacer De más espacio Dile que estamos esperando How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls, inside What's wrong with my mind? I can't see anything I'm blind When I look at my side I see you nothing good I see all the flames Doblando Que ya se asoma el futuro Rubí en la esquina doblando Vaya monos de acá Please, a nuestro lugar Feliz, al lado del mar Y dejemos todo atrás Vaya monos de acá Please, a nuestro lugar Feliz, al lado del mar Contigo no me falta No me faltará Contigo no me falta No me faltará Y si en nuestra casa lo que te preocupa Si tú quieres te leo Un libro de arquitectura Pero no vale la pena No vale la pena Que no conozco a nadie mejor que yo Haciendo castillos de arena Dime que estamos esperando Que ya se asoma el futuro Lo vi en la esquina doblando Vaya monos de acá Please, a nuestro lugar Feliz, al lado del mar Feliz, al lado del mar Y dejemos todo atrás Vaya monos de acá Please, a nuestro lugar Feliz, al lado del mar Feliz, al lado del mar Contigo no me falta No me falta nada No me falta nada No me falta nada Yeah, yeah, yeah Please, a nuestro lugar No me falta nada No me falta nada No me falta nada Un matadita Y una trencita De la playita, mi amor No me falta nada No me falta nada Entre castillas No me falta nada No me falta nada No me falta nada Tengamos diez muchachitos Y que tengan tus ojitos Yeah No me falta nada No me falta nada No me falta nada Para ver mis defectos Que de a montaña se agrupan No me los tengas en cuenta Que comparado con lo que siento por ti Son una cosa No me falta nada No me falta nada No me falta nada No me falta nada Toda mi casa se llenó de grietas Es demasiado el amor Y hasta que se revienta Amame más despacio 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 Contigo no me falta, no me faltará Y si en nuestra casa lo que te preocupa Si tú quieres me leo Un libro de arquitectura Pero no vale la pena No vale la pena Que no conozco a nadie mejor que yo Haciendo castillos de arena Y de qué estamos esperando